Antes de empezar con el vídeo chicos, os quería agradecer a todos por los 130.000 suscriptores, chicos Ya somos 130.000 en el canal, muchísimas gracias La próxima meta son los 150.000, así en verano o así más o menos Llegamos a los 150.000 chicos, muchas gracias a todos Y si hay gente que ya no va al canal y no está suscrito y quiere aportar algo, os podéis suscribir Es totalmente gratis, abajo en el botoncito rojito os podéis suscribir como digo Y nada chicos, hoy tenemos Franco Escamilla, la décima y última parte, Sara Final Así que os voy a dejar con el vídeo sin nada más que decir Espero que os guste, suscribiros y bueno, disfrutadlo A ver si como se viene Cada vez está como en otro lado, ¿no? Domingo, vi por sábado a pedir a misa, y cuando era temprano la señora está haciendo al aseo Me recibe en la puerta de su casa con su cuerpo de tortuga ninja Con calo del escudo Un puto paliacate morado ¿En qué? La cinta esa era Ah, Donatello Tortuga ninja ¿Domingo? Ya tú si me quieres creer, la señora se llama Consuelo Consuelo Y la veo con su cuerpo tortuga ninja Pablo Escobes, mi primero morado Me dice, hola Yo soy Doña Chelo Yo a huevo, si eres Puta, yo soy tu padre Yo tu mochila Yo tu mochila cuando era una niña dice No sé qué no te dijo No sé qué no me dijo Ella hablaba y yo esforzándome por no reírme Y en mi cabeza sonaba Que tenía antojo de pizza Mi relación con Sara no funcionó Porque su papá no me querían Su puto hermano no me querían Principalmente porque Sara no me querían Mi amigo, tenemos que hablar Bueno, la mujer dice, tenemos que hablar Por lo general ya vale estimando O es para decirte que te vas a ir a chingar a tu madre O para pedirte que hagas algo imposible de hacer Por lo fracaso es mandarte a chingar a tu madre Nunca es para lo que te convenga Nunca es, tenemos que hablar Quiero ser mejor mujer para ti Quiero gastar menos y coger más Jamás Terminó conmigo la tarde de abril Cerca de mi cumpleaños Para no gastar, hija de ese pinche Para no gastar Para no gastar Para no seguir siendo amigos Ahí sí me encabroné Sí, siguiendo amigos Es que niña, yo no soy lo opuesto de nadie Es que niña Chancho que yo tiro Jamás se tronco en derecha No, ¿por qué? No sé, los putos dicho Y resulta ser Que cuando una relación termina Extrañas, no nada más a la persona Extrañas de idiosincrasia a la relación No, lo voy a explicar Todas las parejas Tienen sus chistes locales Tienen sus sketches Cosas que nada más tú y ella pueden entender Que según ustedes no se ven bien románticos Todos pensamos que se ven bien pendejos Sara y yo teníamos tres de esas Número uno El beso esquimado No saben qué es El nariz con nariz Y luego frotas Es una putería Pero a mí me gustaba Número dos Si yo decía groserías Ella me jalaba la oreja Despacito Y número tres Me decía viejito Que llevo cinco años Y si me encontraba una cana Ella me la arrancaba en chinga Porque según esto Se salen cinco manos Y ella quería que yo estuviera todo canoso Para que ella se vea más joven Era un plan a largo plazo Era un plan a largo plazo Y cuando Sara terminó conmigo Lo que yo más extrañaba No era ella Extrañaba que me jalara la oreja Que me dijera viejito Y mi beso esquimado Y la extrañaba tanto Que yo lloraba de amor en mi cuarto Y yo solito con el dedo Me decía así en la nariz Se reían a gente Se salió Entonces yo lo estaba haciendo así en la nariz Y le compuse esta canción que decía Ayer me la froté pensando Y grité Te extraño culera No me dije grosería Ayer me la arranqué pensando Que me encuentro una cana Bro Me la quité y me acordé de viejito Ayer me la arranqué pensando Tres meses después Esto nunca se va a olvidar Jueves a las 12 de la noche Que está ahí en la forma ¿En la forma? ¿Quién está en la forma? No me harán que hacer Hoy es fuerte Me toca No me juzguen cada quien Tengo de gira desde enero Hace 6 meses que no veo a mi vieja Ando Imagínate ando con 6 meses de no Chatear con una mujer Ya se me salen los Emoticones solo Ando cachondo Y si ninguna vieja afloja Hoy traigo laptop Pulelas No las necesito Tengo laptop El portátil Soy sexualmente autosuficiente Estoy de la porno Me dice Sara ¿Qué estás haciendo? Me habló por teléfono Y yo Estoy viendo un documental Tres discó Dijo ¿Qué tal están? Dije Pues son puras mamadas Es que va empezando Es el chiste para hombres Te cuento otro para hombres Te ha pasado que la película Porno dura una hora Pero tú realmente Solo necesitas 15 minutos Pero al minuto 16 Sale una vieja bien buena Y tú No más No más Y se fue Mañana es el otro día A ver Cachorrisas Me dice Te extraño baby No saben cómo afecta a mí Que me digan baby ¿Cómo me encachondo? Neta Puede me encachondo Te necesito right now baby Yo no sé qué quiere decir right now Pero el baby sonó con madre Llego yo para afuera Y que me acuerdo Dije No ni madre Me hiciste mucho daño Lo siento nena Pero esta fábrica de orgasmos Está cerrada A huevo Tengo dignidad Me dijo Ven a la casa No hay nadie Corriendo Chingo a su madre Mi dignidad Chile como hombre Te lo plantea Tener dignidad Con fe Llegué en 5 minutos También También Y bien contento No me no hay nadie No hay nadie Chamaona Me llamó de Tampico Lo que es quedarte afuera Sudoroso Javián Cachondo Con unos condones Y una caguama Soy un romántico Y le escribí una canción de amor Que se llama A mí es imposible ocultar más Ese sentimiento de agonía Por la despedida Están los que nos quedan Wow Cacho título Recuerda que de una mujer Vienes y para una mujer Síles Hable como yo Sara me rompió el corazón Y me da la mal de ella Hice una canción A ver Niño Te quiero que estés A ver Atentos Me dijiste que teníamos que hablar Que necesitabas Darte un tiempo Yo no quiero ser como todos los ses Deseándole algún mal a un viejo amor Yo te deseo lo mejor Hasta la que dice Te deseo que te haya Guajarraque en tu casa Sí, ya la hemos hecho Se te vaya la luz Y te quedes sin agua Esta es la de la parte de ella Que no te puedas bañar Mucho menos maquillar Que te quedes sin criada Sí, es igual Que cada vez que sonrías Te salgan espinillas Y granos en las nalgas Que ya nadie te quiera Que te duela una muela Que te quedes calvada No Que en el trabajo te corran En la escuela te calles Y te partas de los hijos Que se te quede el carro Sola de madrugada Tirado en tepito Que tu próximo novio Te resulte en la vestir Y salga con tu puto hermano Que tú seas un confidente Pa' que veas lo que te siente Que te caen la mano Pero que te quede claro Que yo te guardo el recor No te guardo el recor Menos mal Menos mal, sí Esta la parte de ella La última parte Quise hacerlo de esta manera especial Quiero agradecerles a todos No puedo en persona Pero sí A menos en bola Gracias culeros Por haber llenado Por haberme evitado La penalización Y por haber cumplido El sueño de toda la vida Me acompaña mi familia Que sin ellos no soy nada Me acompaña mi hijo Rodrigo Mi niña azul ¿Qué te lo traes? ¡Ay qué bonito! ¿Mis hijos? Ah no, que todavía no tenemos Un vicerito ¿Qué es uno? Un vicerito, ¿cómo sería? Diles, ¿qué onda ves? ¡Déme! ¡Déme! Ella es mi princesa, mi motor Mis ganas de vivir Diles hola, ¿sú? No, 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 no Salía su mamá ¡Mira el hijo! Sí A favor de toda mi familia De mis hermanos Este, a todos ustedes Quiero agradecerles un chingo Este, sin ustedes No somos nada Suena trillado Pero créanme que les debo Les debo la vida a culeros Y les debo este sueño Mi nombre es Franco Escamilla Muchísimas gracias ¡Déme, déme, 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 déme ¡Déme, déme, déme! ¿Va a tirar el gorro? ¡Oh! Se acabó, ¿no? A ver No sé si por la música Puede que salte el copy o algo Ahí, vámonos Ahí, sí, vámonos ¡Hijos! ¡Qué bonito! Mira, todo el aplauden El aplauden todos Uy, se levantan Y todo, qué bonito Es un crack, el Franco Sí Hace reír La verdad es que Es que por la esta que tiene La simpatía que tiene con la gente La La buena vibra que tiene ¡Qué bonito! Pues nada chicos Muchísimas gracias a todos Por los 130.000 Como dije al principio Aquí tenéis la última parte De Teatro Blanquita Seguiremos subiendo Todos los monólogos que tengo de Franco No sé cuánto me quedan Y próximamente Como ya la cuarentena Está llegando a su fin Esperemos Si la gente se sigue comportando Pues sí Si no Nos tendrán de 15 días en 15 días Continuaremos con lo que Lo que llevábamos de Franco Escamilla La RPM y demás ¿Vale? Que lo habíamos dejado No me acuerdo ya en dónde Pero lo habíamos dejado por ahí Así que debemos continuar Con Franco Escamilla Pero con tranquilidad chicos Ya sabéis que Si habéis podido esperar Todo este tiempo Por una semana o dos más No va a pasar nada Vamos a ver si A este canal Llegamos a los 200.000 Suscriptores Antes de final de año Y en Twitch A los 20.000 Ya llevo 6.000 Así que Voy subiendo poco a poco Igual que en este canal Con vuestra ayuda chicos Todo es posible Si no sabéis Donde está mi canal de Twitch Está en la descripción Así que nada chicos Si os apresente les ha gustado Darle like Suscribiros Y nos vemos en el próximo video chicos Hasta la próxima No hables No hables No hables No hables